Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Beltrán Mejía y vamos a revisar el tema de arco lingual. Vamos a dar inicio. Iniciaremos con la definición. Tenemos que el arco lingual es un dispositivo entroral fijo o removible que se utiliza en la arcada inferior o en la mandíbula. Ese nos va a ayudar en el tratamiento ortodónsico y ortopédico y su biomecánica puede ser activa y pasiva. Y va conformado, como su nombre lo dice, va conformado por todo el contorno de la arcada inferior del lado lingual. Puede ir soldado o puede ir unido a bandas colocadas en los primeros molares inferiores que puede ser el órgano dentario 36 y 46. También este puede ser utilizado en segundos molares deciduos. Bien, las aliaciones ideales para poderlo forjar o poderlo diseñar es en acero y puede ser también en cromo cobalto. En este caso en la marca Rocky Mountain conocido como el Yiloy Azul. Los calibres en los cuales se puede forjar es calibre 0.036, calibre 0.040 y en algunos casos también podemos hacerlo en calibre 0.032. Los antecedentes históricos, bueno, se inició con su diseño en 1841 por Pierre LeFoulon y fue la persona que diseñó el primer arco lingual. ¿Cuál era su efecto o por qué fue diseñado para producir una expansión transversa? En 1909 John Merson rediseñó el arco lingual, lo convirtió en un arco o un aparato removible o de quitapón mediante anclajes seguramente tipo Atkinson y o mediante algún otro tipo de anclaje y fue diseñado ya para aplicar una presión ligera sobre los órganos dentarios anteriores. Bien, vamos a ver ahora la clasificación del arco lingual. Bueno, el arco lingual es considerado como aparatología fija y puede incluirse dentro de la aparatología correctiva e interceptiva y también puede ser considerado como un aparato auxiliar en el tratamiento de ortodoncia y por consiguiente un anclaje. Este anclaje, pues bueno, va a ir de acuerdo, va a estar clasificado de acuerdo también al biotipo facial del paciente. Debemos de tomar eso en cuenta también. ¿Por qué pertenece a la aparatología auxiliar de ortodoncia? Es considerado también un aparato auxiliar en el tratamiento debido a que nos puede ayudar a la corrección del torque, del toin y del tipping de los primeros molares inferiores en las etapas iniciales del tratamiento de ortodoncia. Recordemos que el calibre de los alambres que se utilizan en la primera etapa de alineación y nivelación de ortodoncia, pues bueno, no van a tener el suficiente grosor o calibre para poder expresar lo que es el torque, el toin y el tipping prescrito en los tubos de los molares unidos a bandas o bondeados directos. Entonces, por eso es considerado también un aparato auxiliar, ya que nos va a permitir corregir estos tres movimientos y lograr así un anclaje más estable o lograr espacios. Bien, el tipo de anclaje vamos a considerarlo como un anclaje leve, donde vamos a obtener un anclaje del 35% y vamos a perder un anclaje del 65%. Esto es muy subjetivo, ya que también va a depender mucho del biotipo facial del paciente, ya se los había comentado. Ok, también está incluido dentro de la aparatología 3D de Wilson, comercializado por la Rocky Mountain. Y, pues bueno, aquí lo podemos ver. Es uno de los multiaparatos que cuenta este sistema. Bien, aquí te lo volvemos a ver en los tipodontos de la Rocky Mountain. Aquí tenemos el arco lingüal. ¿Cómo lo puedo obtener? Pues bueno, ya lo mencioné. Puede ser prefabricado, comercializado por alguna marca comercial. En este caso, pues bueno, estoy mencionando la Rocky Mountain. O puede ser forjado a diseño personalizado. Cuando es comercializado, pues bueno, podemos verlo. Tiene sus anclajes de 3D de Wilson. O cuando nosotros lo forjamos, bueno, podemos unirlo a las bandas mediante un anclaje de Atkinson o mediante el proceso de soldado. La clasificación del arco lingüal según su forma estructural. Bueno, vamos a tener que existen arcos lingüales que llevan en su diseño omegas, las cuales van a ir preferentemente a nivel de premolares. Y vamos a tener también arcos lingüales donde no cuentan con omegas. En lo particular y por experiencia propia, considero que el arco lingüal siempre debe de llevar las omegas. Ya que esto nos va a permitir tener puntos de activación y poder hacer algún ajuste en caso de que esté irritando o en caso de que ocupemos vaya este ajuste para efectuar alguna biomecánica. El arco lingüal también va a tener una clasificación según la forma de la omega. La forma de la omega puede ser en forma diamante, que es muy propio de la marca Rocky Mountain, como lo estoy señalando en el cursor, o puede ser también redondeada. Esta es más común en el forjado en consultorio, bien por el ortodoncista. Sin embargo, también, bueno, si se cuenta con la habilidad suficiente para el forjado de este alambre, también lo podemos hacer en omega tipo diamante. La forma de unión del arco lingüal a la banda, bueno, pueden ser de tres formas. Puede ser, bueno, mejor dicho, es de dos formas. O es fijo, mediante la unión con soldadura, o es removible mediante un anclaje 3D de Wilson o un anclaje de Atkinson, que es el que estoy señalando con el cursor. Las partes que conforman el arco lingüal, bueno, propiamente es la banda, el anclaje, en este caso anclaje 3D de Wilson, la omega y el arco lingüal. Esto nos va a llevar a la biomecánica del arco lingüal sin modificaciones. ¿Cuál es su biomecánica? Bueno, vamos a tener una biomecánica pasiva y una biomecánica activa. La activa se va a centrar principalmente en los primeros, en los primeros molares. También podemos emplearla en el sector anterior inferior, específicamente en los incisivos centrales inferiores, cuando el arco lingüal se recarga en los cíngulos de estos órganos dentarios, va a generar una ligera presión y por lo consiguiente un movimiento. También vamos a tener ahí un movimiento de protrusión de esos incisivos centrales inferiores y hasta de expansión ligera. Bien, pero en el estricto sentido, la biomecánica activa se va a centrar más en el primer molar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a rotar, a torquear y a tipiar el primer molar. También lo puede expandir y lo puede inflexionar. De forma pasiva, bueno, lo vamos a ocupar como un estabilizador o un anclaje de los primeros molares inferiores, en el caso de que no queramos que se muevan. Lo vamos a utilizar también como una contención y retención posterior a una biomecánica de distalización o de expansión o de cualquiera de las que acabo de mencionar, rotación, torque, tip del primer molar inferior. ¿Para qué nos va a servir? Lógicamente, para hacer la contención y la retención y que no tengamos la residiva del mismo. Bien, nos va a servir también como un mantenedor del espacio de deriva y de esta forma nos va a mantener la longitud de la arcada o nos va a favorecer que los primeros molares no se muevan y tengamos longitud o podamos alcanzar esa longitud de arcada mediante el crecimiento anterior de la mandíbula. Las partes que conforman el arco lingual con modificaciones vamos a tener que se le va a agregar lo que es el brazo distal o el brazo o guía o tope para el control de la erupción de los segundos molares. Lo voy a señalar ahora, es este que se encuentra aquí. Bien, este brazo extensor nos va a ayudar en la biomecánica de los molares ya erupcionados o en el control mediante su erupción. Va también a tener lo que es su omega, va a tener también sus bandas y va a tener propiamente el arco lingual. Su clasificación según la biomecánica, ya teniendo obviamente la modificación, pues bueno, lo que vamos a agregar va a ser que va a tener un control en la erupción del segundo molar inferior y nos puede ser útil al agregarle algún aditamento y poder tener un control biomecánico en el segundo molar inferior. Ahora lo vamos a ver, vamos a ver algún ejemplo. Las activaciones para el desarrollo de la biomecánica activa con un arco lingual las vamos a ver a continuación. Y bueno, el manual de la Rocky Mountain Orthodontic nos sugiere que cuando nosotros estemos haciendo la conformación o estemos tratando de ajustar los brazos extensores o los brazos distales del arco lingual debemos de hacer siempre esta expansión o esta inflexión a nivel de los caninos. Nos recomienda que marquemos la línea media de los caninos hablando mesiodistalmente y marquemos también el arco. En esta parte vamos a colocar nuestro alicate redondo preferentemente de bocados redondos y vamos a hacer el ajuste ya sea de expansión o de inflexión. Esto es importante saberlo porque también nos va a poder ayudar en una biomecánica activa precisamente de expansión y de inflexión de estos primeros molares o cuando necesitemos hacer alguna expansión a nivel de premolares también es importante saber dónde es mejor hacer esta activación. Bien, el manual de Rocky nos recomienda que sea a nivel de los caninos. También esta imagen es tomada del manual de Rocky Mountain de la aparatología trimodular de Wilson y nos menciona aquí la importancia de poder presentar el aparato de forma pasiva verificar que se encuentre en línea media verificar que las omegas se encuentren a nivel de los premolares o a nivel del primer molar inferior y del segundo premolar y que lógicamente éste no se encuentre realizando alguna expansión indeseada bien, que se encuentre en forma pasiva. Es la importancia de tener un aparato bien ajustado. Lo vamos a ver en, por lo menos en esta imagen lo estamos analizando tanto en el plano horizontal como en el plano sagital. Bien, en ocasiones la omega puede estar en contacto con los órganos dentarios o con tejidos blandos y nos puede estar causando alguna expansión no deseada o se puede estar invaginando en los tejidos blandos. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, hacer un movimiento de torque o hacer un doblez de torque a nivel de la omega para poder alejarlo de los tejidos blandos o de los tejidos duros en este caso órganos dentarios. Recordemos que si hacemos este torque también va a ser afectado seguramente el primer molar. Entonces tenemos que dar el torque de la omega pero tenemos que hacer un doblez de compensación regresando el torque de la banda y no afectar a nuestro molar en caso de que esto nos convenga pues vaya en el tratamiento que estamos llevando a cabo. El control de la rotación, pues bueno, este va a ser directamente a través de puntos de activación que pueden ser en el anclaje 3D de Wilson o un poco por mesial de este anclaje ya sea por unión de soldadura a la banda o por medio del anclaje de Atkinson o el 3D de Wilson. Esto nos va a ayudar a la corrección de una mesiorotación o una distorotación. Bien, ahora el control sagital y vertical lo vamos a poder lograr mediante las 5 activaciones que nos puede dar el omega diamante. Aquí tenemos 4 recuadros, los voy a señalar con el cursor el recuadro número 1, recuadro número 2, recuadro número 3 y recuadro número 4. Bueno, el recuadro número 1 y 2 nos habla sobre el control sagital y el control del arco lingual en este plano del espacio. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, para hacer presión en los incisivos centrales inferiores o efectivamente para no hacer presión, sino alejar el arco lingual de estos incisivos centrales inferiores. Aquí nos muestra las zonas de activación y con qué bocados los debemos de hacer en cada ángulo. El recuadro número 3 y el recuadro número 4 nos habla sobre el control sagital y esto nos indica qué tanto podemos mover verticalmente el arco lingual en relación a la zona anterior que va a estar en contacto con los incisivos centrales inferiores. ¿Por qué se los menciono? ¿Por qué es importante estas activaciones? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y tiene que ver con la posición correcta del arco lingual la cual debiese ser o está indicada en la zona de los cíngulos de los incisivos centrales inferiores y los caninos. Estas imágenes que estoy colocando aquí es igual del manual de la paratología trimodular de Wilson y nos comenta que lo ideal es que el arco lingual siempre se encuentra ejerciendo una presión en los cíngulos de estos incisivos centrales inferiores. Esto nos va a servir como anclaje pero recordemos que también van a estar sometidos a una presión lo cual pudiesen generar un movimiento de protrusión de estos incisivos centrales. La forma incorrecta podría ser arriba o es arriba de este cíngulo lo cual bueno si existe alguna presión podríamos tener un movimiento de proinclinación o podríamos tener algunos movimientos indeseados de este sector antero inferior. Ahora, cuando nosotros tenemos apiñamiento en el sector antero inferior debemos de resolver este apiñamiento mediante el uso de aparatología fija la cual pues bueno en este caso ya hoy por hoy sabemos que es más sencillo hacerlo con ortodoncia. Debemos de cuidar que cuando se coloquen los brackets el arco lingual no debe de estar en contacto con los cíngulos de los incisivos centrales inferiores sino por el contrario debe de alejarse o debe de estar muy bien adaptado en la zona gingival muy próximo a estos cíngulos pero sin tocarlos. ¿Por qué no los debe de tocar? Para que la biomecánica de alineación y nivelación se pueda llevar a cabo sin que existan puntos de interferencia en este desarrollo de biomecánica. El arco lingual también nos va a ser un coadyuvante en el desarrollo de otras biomecánicas. Lo vamos a ver ahora. Bien, la primera biomecánica es una biomecánica de intrusión mediante un arco utilitario del Dr. Ricketts. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a colocar el arco utilitario y vamos a hacer la intrusión del sector antero inferior para seguramente destrabar alguna mala oclusión que esté presente o porque simplemente los incisivos centrales inferiores están con una sobre erupción. Entonces necesitamos hacer la intrusión mediante una fuerza específica aplicada al arco utilitario. Recordemos la tercera ley de Newton que a toda acción una reacción. Si el sector antero inferior va a intruirse el efecto contrario va a ser que el primer molar va a extruirse específicamente en las cúspides mesio-bucales. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Con el uso de un arco lingual. Mediante el uso de un arco lingual nosotros vamos a poder contrarrestar esta fuerza indeseada o este momento indeseado en el primer molar inferior. Bien, aquí tenemos las partes de un arco utilitario para las personas que no lo conozcan es un arco que es multifuncional por eso de ahí viene su nombre de utilitario porque es de mucha utilidad en el desarrollo de muchas biomecánicas ortodóncicas. Aquí tenemos un arco utilitario en la parte inferior el cual seguramente es de intrusión y estamos simulando en una marca de agua lo que sería un arco lingual con sus omegas lo cual está fungiendo como un anclaje para evitar la extrusión de este primer molar el tipeo de este primer molar. Bien, vamos a ver otra biomecánica coadyuvante específicamente en la distalización del sector superior primeros y segundos molares. Bien, el aparato que estamos viendo en la imagen de la derecha es un arco bimétrico de Wilson el cual pues bueno su función es distalar los primeros y los segundos molares superiores. debemos recordar nuevamente la tercera ley de Newton a toda acción una reacción lo que estamos utilizando aquí es un elástico de clase 2 lo cual va a hacer que este open coil lleve la fuerza directamente hacia distal y se va a contrarrestar con el uso de este anclaje que es un arco lingual es un elástico de clase 2 utilizado de forma de anclaje en una biomecánica activa en un aparato de distalización. Bien, aquí podemos ver también en marca de agua lo que es el arco lingual sujeto a bandas de primeros molares con sus omegas. ¿Qué modificaciones puede tener el arco lingual? Bueno, el arco lingual como ya se los mencioné puede ir sujeto a bandas mediante anclaje de Atkinson y puede ir contorneado a nivel de los cíngulos es lo más ideal puede ir por arriba de los cíngulos también no es lo más ideal sin embargo, pues bueno es una modificación y las omegas son redondas y está sujeto a la banda por medio de soldadura lo podemos también tener festoneado o mejor dicho con el contorneo propio de los incisivos centrales inferiores pero sin las omegas aquí no hay omegas podemos tener también los brazos los brazos distales para el control biomecánico o el control de la reproducción del segundo molar en este caso bueno, aquí se le soldaron algunos resortes para poder hacer un movimiento de los incisivos centrales inferiores esto ya no es no está necesario ya con el uso de la aparatología fija de brackets específicamente aquí vemos que le añaden una especie de helix la cual podría estar fungiendo como un anclaje para poder hacer la atracción de un órgano dentario que se encuentre incluido o retenido también lo podemos ver combinado con un lip bumper el cual pues bueno es de forma removible pero el arco lingual es aparatología fija bien, se encuentra soldado a las bandas podemos también utilizarlo como un recuperador de espacio mediante el uso de un open coil o también como un mantenedor de espacios protésico esta es una de las modificaciones que les mencionaba para la corrección o biomecánica del segundo molar por mal posición se le coloca un brazo distal el cual es conocido como piggyback este es sacado de un artículo así se menciona esta modificación como una piggyback y entonces se le coloca un elástico para poder hacer la corrección de la mal posición de este segundo molar mediante un botón el elástico y el gancho de piggyback para poder hacer la atracción servirá también como un anclaje como lo podemos ver las indicaciones bueno las indicaciones del uso de un arco lingual es corregir el torque el tip la rotación de los primeros molares inferiores corregir mordidas cruzadas o mordidas telescópicas según sea el responsable lógicamente el primer molar inferior como mantenedor del espacio de deriva y como contención y retención o estabilización de los primeros molares posterior a una biomecánica activa de los mismos aquí por ejemplo podemos ver la pérdida de los órganos dentarios deciduos por consecuencia la pérdida del espacio y el atrapamiento o la retención de este premolar el mismo caso clínico se pierden los deciduos sin embargo se coloca el arco lingual y el espacio que está marcado del órgano dentario temporal bueno se va a mantener al mantenerse el órgano dentario permanente va a tener el suficiente espacio para poder erupcionar contraindicaciones bueno las contraindicaciones son múltiples y algunas son muy subjetivas mala higiene mala higiene bueno se refiere a pacientes que definitivamente no tienen un cuidado del control del control de la placa dentobacteriana esto va a provocar una inflamación considerable a nivel de las bandas y a nivel de la mucosa lingual principalmente con Taurus bueno es muy subjetivo porque si los Taurus no interfieren con el diseño del aparato bueno se puede colocar sin ningún problema se le pueden hacer las adaptaciones tratando de liberar estas estos pequeños este tumoraciones este benignas estadios de nola inmaduros esto esto es en todos los aparatos que van a recibir alguna fuerza ortodóncica o ortopédica ya que puede haber una picoformación prematura enfermedad periodontal activa caries destructiva cuando ya cuando ya existe pérdida del espacio de deriva bueno lo principal sería recuperar el espacio de deriva y posteriormente colocar el arco lingual como una contención y retención pacientes poco cooperadores que puedan jugar con el aparato lo puedan manipular con los dedos es importante papás que también sean poco cooperadores y que sean muy permisivos en este aspecto de que el pacientito pediátrico pueda estar jugando con el aparato bueno es un foco rojo el cual tenemos que tener en cuenta siempre al colocar un aparato fijo reabsorción radicular severa bueno no lo podemos colocar ya que va podríamos tener aún más reabsorción reabsorción severa también de hueso debemos de tomarla en cuenta para que no propiciemos acúmulo de placa o ya sea por mal higiene o por un mal ajuste en la banda infección periapical activa pues bueno imposible colocarlo para empeorar este problema alergias al material y también este es muy subjetivo cuando el segundo molar inferior está a punto de erupcionar siempre debemos de estarlo revisando clínicamente y radiográficamente para evitar que este segundo molar se llegue a impactar debido a al contacto con la banda del arco lingual bien la banda ortodóncica desventajas va a tener una biomecánica de expansión muy limitada y solamente va a ser en ciertas zonas en que zonas a nivel de primeros molares y de los incisivos centrales inferiores y probablemente podamos hacer por ahí también contacto con premolares y caninos pero es un poco complejo por la forma estructural que tiene el arco lingual también el tiempo de su elaboración bueno nos va a quitar un poco de tiempo y su biomecánica es muy limitada para los movimientos los daños secundarios bueno con la invaginación a mucosa puede ser por las bandas o por la omega puede ser también nos puede causar caries irritación del surco gingival en los tejidos periodontales también lesión en la lengua sí o sea todas estas son daños secundarios pero los podemos manejar mediante un buen diseño del aparato y mediante una buena higiene y revisiones periódicas de hecho aquí damos solución a los daños secundarios aplicaciones tópicas de flúor estar siempre hacer hincapié en la higiene la técnica de cepillado y eliminar cualquier factor irritante que el aparato pueda estar teniendo a los tejidos blandos eso es muy importante esta es la bibliografía espero que les haya gustado y espero que sea de su utilidad muchas gracias gracias